¿Qué es la L-tirosina? Es un aminoácido no esencial que se produce de forma natural en nuestro cuerpo a partir de otro aminoácido, la fenilalanina. Concretamente, la tirosina se encuentra en numerosos alimentos, el pavo, el pollo, los pescados, los lácteos, etc. ¿Qué alimentos contienen tirosina? Bien, numerosos alimentos presentan este aminoácido, bien sean de origen animal, como por ejemplo el pavo, el pollo, los pescados, o de origen vegetal, como por ejemplo las legumbres, los alimentos integrales, etc. Nos tenemos que quedar con lo siguiente, la L-tirosina estará en mayor presencia en aquellos contenidos, en aquellos alimentos que tienen un alto porcentaje de proteínas. ¿Qué funciones tiene la L-tirosina? Por un lado, ejerce como neurotransmisor de ciertas hormonas, donde nos encontramos con la dopamina, la norepinefrina o la epinefrina. Y por otro lado, ayuda en la producción de varias sustancias importantes, donde nos encontramos con la dopamina, que es el encargado de regular el placer. Concretamente, es un químico cerebral que está directamente relacionado con las habilidades motoras y con la memoria. Por otro lado, tenemos la adrenalina o la noradrenalina, que digamos que influye directamente en las situaciones de estrés o en el estrés en general. Las hormonas tiroideas, encargadas de la regulación del metabolismo. Y por último, tenemos la melanina, que es un pigmento que se encarga de dar color a nuestro cabello, ojos, etc. ¿Qué beneficios tiene la L-tirosina? Los estudios nos indican lo siguiente, que el consumo de la L-tirosina, bien sea por la vía de la alimentación o por la vía de la suplementación, lo que provoca es el aumento de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina o la adrenalina. Al aumentar estos neurotransmisores, lo que se incide es en el rendimiento mental de los deportistas bajo situaciones estresantes. Hay un efecto positivo en el estrés en general, en el estado anímico y en el estado físico de los deportistas. Bien, concretamente, ¿por qué se mejora el rendimiento mental bajo situaciones estresantes? Se ha visto que cuando se consume la L-tirosina, antes de esta actividad estresante, lo que se busca es aumentar estos neurotransmisores que se reduce por causa del estrés, ya que se sabe que el estrés afecta negativamente, bien sea de forma física o de forma mental. Y por otro lado, o como propuesta de otro ejemplo, ¿por qué hay una mejora en el estado físico de los deportistas? Bien, los deportistas son sometidos a ejercicios intensos, a semanas intensas, a meses intensos, y esto provoca una reducción de la motivación, del foco atencional, incluso del estado anímico en general. Y al aumentar estos neurotransmisores, por vía de la L-tirosina, pues mejoramos este impacto en el estado anímico, foco atencional, etc. ¡Gracias!